Bueno, pues vamos a empezar, que ya es la hora. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas. Estamos en los diálogos agro-Coscovid. Esta es la primera de las experiencias que vamos a presentar. Ya sabéis que estos diálogos están organizados en 10 temáticas. Esta es la segunda de las temáticas que aborda la diversificación. Y esta es la primera de las experiencias que presentamos. Contamos con Juliana Navarro, que ella es investigadora en el CITA Aragón y nos va a hablar de las potencialidades que tienen las plantas aromáticas para la vertebración del territorio. Va a hablar sobre que es una fuente de diversidad y que son ecocompatibles y que es un potencial para la salida comercial. Nos va a poner como ejemplos a diferentes proyectos con los que están trabajando en Aragón. Y estamos convencidas que va a ser una experiencia muy interesante. Tenemos un cuarto o veinte minutos de presentación de Juliana y después dejaremos el chat abierto. Tenéis el chat para ir aportando vuestros comentarios y luego pasaremos a las preguntas con Juliana y ella nos las podrá responder. Muchas gracias. Adelante, Juliana. Muchas gracias. Gracias, Edurne. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias a la organización, que esto ha sido una gran idea. Y espero aportar alguna cosita a esta gran idea que he tenido. Bueno, lo que traigo hoy, pues tengo dos presentaciones e empiezo por una un poco para los que no conocéis este cultivo, una introducción a los cultivos y después ya hablo de los proyectos en Aragón. Intentaré ser rápida porque el tiempo es cortito. Como yo creo que vais a hablar en todas estas experiencias que vais a compartir en esta programación que tenéis, yo creo que está claro que los rendimientos que estamos teniendo en secano para los cultivos tradicionales en los últimos años no son los esperados. La gente está buscando diversificar, no solo con aromáticas, están con leguminosas, con otro tipo de cereales que no son los tradicionales y creo que este es el camino. Y aquí está la razón, ¿no? Estos rendimientos tan bajos que están teniendo en los últimos años. Entonces, bueno, la alternativa que traigo de diversificación son las aromáticas, que son plantas perenes, un poquito diferentes de cultivos anuales y tienen muchas ventajas. Después hablaremos de los inconvenientes que también lo tienen. Son plantas adaptadas al secano, bastante resistentes a sequía y también a bajas temperaturas y heladas. Muy poco exigentes en fertilidad de suelo, adaptadas al suelo con alto pH, resistentes a los daños producidos por la casa y otras posibles plagas de vertebrados. Y doy ejemplos de lo que tenemos, sobre todo aquí en Aragón, en los montes, cuando salimos a dar una vuelta, vemos naturalmente tomillo, romero, saldas, lavándulas, ajedreas y otras especies que podemos encontrar en el campo, en el monte, en este caso. Pues, para diversificar hacia las aromáticas, lo primero que tenemos que hacer es buscar un cultivo que atienda a estas condiciones agroclimáticas que tenemos en nuestro sitio de la explotación. Conocer qué producción tienen en el campo y eso, los centros tecnológicos y los que trabajamos en esto podemos ayudar. Y conocer el rendimiento que tiene materia seca, en aceite esencial, dependiendo de la salida comercial que vais a querer dar a estas plantas. Porque no he dicho, porque he dado un poco por hecho, que sabemos que estas plantas lo que tienen como valor añadido es su parte química. Pueden tener varias salidas, o planta seca y herboristería, o aceite esencial, por ejemplo, que va para diversas industrias, como pueden ser la farmacéutica, las de perfumes, de productos de limpieza, de antioxidantes, de aditivos químicos, agroalimentarios y etc. Con un campo y un mercado en creciente aumento. Para implantar estos cultivos lo que tenemos que hacer primero es planificarnos, un análisis de suelo, por si acaso no es un suelo muy ácido, que es una cosa que no aguanta mucho, preparar el terreno más o menos como ya se hace para otros cultivos. Eso sí, la primera, la preparación para estos cultivos que sea un poco profundo, porque las raíces son más profundas que los cereales. Un aporte inicial no más de 15-20 toneladas de estiércol, otro bueno orgánico y mineral. Y adquisición de un plantero de calidad, que es lo importante cuando hablamos de plantas perenes, porque si hablamos de plantas anuales, en general trabajamos con semillas. En este caso, como son plantas que van a estar produciendo de 8 a 10 años, es importante conseguir un plantero de calidad, que es nuestro hándicap en este sector. Hay muy pocos viveros especializados en plantas seleccionadas para las industrias aromáticas. Si vamos a una casa de semillas y pedimos semilla para después llevar a un vivero para que no más nos la alivere o multiplique, las semillas que conseguimos en general son de ornamental, ¿vale? Esa es una cosa que estamos intentando cambiar. Tengo aquí ejemplos de planteros que hemos estado trabajando estos últimos años y meses, los dos últimos años, para ensayos en Aragón. La foto de la derecha es un vivero al aire libre de plantas de lavandín, que la verdad es un campo de esqueje, porque el lavandín lo que tiene es que no se multiplica por semilla, se multiplica por esqueje porque es un clono. Y a la izquierda tenéis una foto ahí en el medio del tamaño de plantón ideal para estas plantas, cuando vamos a plantar en campo, porque en general, vamos a ver ahora, utilizamos o intentamos aprovechar maquinarios que ya tenemos en algunas explotaciones alrededor o en la misma, como puede ser una plantadora de hortícolas, ¿vale? Después de adquirir este plantero, pues eso, encontrar una plantadora y decidir la época de plantación. Si es secano, es más adecuado que se plante en octubre o noviembre, y si es regadío, cuando hablamos de regadío, en general es por goteo, se puede plantar en primavera porque podría aguantar este verano, ¿vale? Y aquí pongo unos ejemplos de plantadoras que estamos utilizando en los ensayos últimos. Puede ser como la de la izquierda, que es una plantadora de tabaco, la de la derecha es una plantadora de tomate, pueden tener varias líneas de plantación, esa es una que ya estaba siendo utilizada para hortícola y ahora también con seis cuerpos de plantación y también se está planteando aromáticas, este campo es de aromáticas en Moncayo. Y luego la fertilización en invierno en general y puede ser incluso a cada dos años, después de los cortes sobre todo, ¿vale? Luego tenemos una labor muy importante que es el control de malas hierbas. Cuando hablamos de plantas aromáticas, intentamos que sea un cultivo ecológico, ¿vale? Por el fin que vamos a dar a estas plantas. Entonces la dificultad que tenemos, sobre todo en años como este, que ha llovido desde noviembre y no ha parado, es que el campo se ve más la mala hierba que la planta aromática, que es muy joven aún, muchas están plantadas de tubo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Puedo poner ahí? ¿Vale a José Almanza con el micrófono ahora? Vale, ya está. Entonces, lo que buscamos es un control mecánico de estas malas hierbas con cultivadores y otros chismes que van inventando cada uno y adaptando a su parcela. Es verdad que ahora los ensayos que hay son pequeños y el control de adventicias manual también se hace, ¿vale? Se suele hacer bastante ahora en estos ensayos, pero una cosa que tenemos que decidir y buscar crecer en este sector es aprimorar la mecanización porque ese será el punto de inicio para el salto a explotaciones más comerciales en las aromáticas, ¿vale? Pongo ejemplos de prototipos que tenemos en el cita para cultivar estas aromáticas. Y aquí un cultivador con púas flexibles que también se está utilizando, que sirve en los dos primeros años sobre todo, que es cuando más hierba tienen, porque después, como son perenes, los setos sí que ya aguantan un poco más y ganan la competición con las adventicias. Entonces, un cultivador como este puede trabajar muy bien los dos primeros años de casi todas las aromáticas. Después, como son más leñosas, ya no aguanta este tipo de cultivador, pero puede, por ejemplo, trabajar en capos de melisa y menta que son más blanditas, ¿vale? Puede trabajar durante todo el ciclo de cultivo. Y la recolección también existe en máquinas especializadas en aromáticas, como podemos ver estos dos ejemplos, sobre todo en la bandín, que es el cultivo más comercial que tenemos en España, sobre todo en Guadalajara, en la zona de Castilla y la Mancha. Pero lo que se suele hacer, lo que se está haciendo en estos cultivos más pequeños que vamos a ver en la siguiente presentación, es la adaptación de maquinaria. Se suele utilizar segadoras de, adaptar segadoras que ya tenemos, o incluso empajadoras de, empajadoras para empacar las aromáticas. Bueno, pues lo que se suele hacer es aprovechar la maquinaria, tener un buen herrero y conseguir la, la, segar estas plantas. Estas plantas, como son perenes, los dos primeros años casi no son considerados productivos. A partir del segundo o tercer año sí que se hace una cosecha ya productiva y están produciendo entre cinco y ocho años de media, ¿vale? Pero, aunque no sea productivo, se corta esta planta todo verano, según la época de floración de cada especie, para que el año siguiente rebrote con más vivo. El punto clave de estas plantas es su transformación. Es decir, no podemos empezar un cultivo de aromáticas si no sabemos si vamos a secar o destilar en estas plantas y si tenemos esta capacidad, según nuestra superficie de cultivo. Aquí pongo una foto de un secador, de un secadero, puede ser solar, se suele adaptar entre palets y alguna rejilla. El caso es que no haga una capa muy gorda y que se seque en la sombra, con una temperatura que no sea mayor de 40 grados. Pues tiene ahí sus detalles también. Esa es una foto de nuestra planta piloto de destilación en Exita que utilizamos para un control de calidad de los ensayos que hacemos. Tenemos la ventaja de que es una planta semiindustrial, entonces podemos alcanzar rendimientos que no son a nivel de laboratorio, pero casi lo que podría sacar una empresa industrial de extracción. Pongo la foto ahí de lo que se separa en la destilación, que es el aceite por densidad, se separa del agua que ha estado en contacto con el aceite en el momento de arrastre de vapor y se separa el aceite del hidrolato, que llamamos. Mi sugerencia para diversificar es un proyecto que tenga una superficie mínima para justificar esta inversión para los que estáis inventando. Por ejemplo, el modelo cooperativo sería una salida. Y ya paso a la siguiente, que ya son ejemplos que tenemos. Hoy parece que estoy corriendo, ¿eh? Después ya me preguntaréis algo. La pasaremos a un ejemplo de proyectos. Bueno, desde el Cita decir que a la línea ha estado muchos años investigando estas plantas. Tenemos ahí dos ejemplos de publicaciones de mi compañero, que es ahí está jubilado, Jesús Burillo. Ha trabajado muchísimos años en el estudio de estas plantas. Pero, bueno, como no se ha conseguido diversificar, no ha conseguido vender esta idea, porque los agricultores en aquel momento preferían otros tipos de cultivos, sí que se especializó mucho en investigación muy aplicada. Pongo unos ejemplos aquí de la bioactividad de los extractos de estas plantas que estábamos domesticando en Aragón. Entonces, casi nos hemos volcado más a la bioactividad que tiene sus aceites y sus extractos, en general para bioplagricidas, que es nuestra línea más amplia, que en el cultivo. Y ahora sí que hay mucha búsqueda de información y voy a contar unos proyectos que participamos. Colaboramos mucho con selección de material vegetal. Aquí es un ejemplo, un estudio de viabilidad de Trichia graveolis, que es una mala hierba. Y por alguna razón curiosa han descubierto propiedades muy importantes contra garrapatas, sobre todo. Y tenemos ensayos de selección en dos puntos de España. Hemos hecho, ya está terminado este estudio. Hemos hecho en dos sitios, en Egea y en Puerto Llano. Y eso ya está casi patentado, ¿vale? Tanto el extracto, cuanto el manejo de este, cuanto la semilla de estas plantas. Luego también estamos trabajando en la selección de material muy interesante de una satureja montana, que es la ajedrea, que es una planta muy rica en carbacrol, que es una molécula muy buscada en la industria ahora mismo. Tengo la foto aquí de los dos locales de los ensayos en Egea de los Caballeros, que ya lleva más de 10 años siendo seleccionada. Y ahora ya las semillas seleccionadas están en Almería, que es la empresa que está intentando la patente de este extracto. Y nosotros estamos intentando la variedad de esta selección que estamos haciendo. Luego, trabajamos mucho con estudios de viabilidad, tanto de adaptación de este cultivo, como la viabilidad económica de estos cultivos. Este es un proyecto muy bonito que acaba de salir incluso un reportaje en el periódico sobre la viabilidad de ocho especies en la comarca de Jacetania, que es una comarca especial, porque sí que tiene un nivel de pluviometría óptimo para estas plantas, más o menos unos 700, 800. Está en una altitud muy buena, más de 800 metros, y se puede plantar, por ejemplo, lavandines, que es una planta que ya tiene una salida comercial importante. Y los resultados de Invernoés están muy positivos hasta el momento, tanto cuanto adaptación de las plantas, cuanto la calidad de lo que está saliendo de ellas, de su extracto. Y ahora, este año, en esta parte a la que veis detrás, hemos sembrado el cereal, que ya se sembraba tradicionalmente, para comparar, hacer un estudio económico de cómo van saliendo rendimientos y rentabilidades. Hemos tenido un proyecto con tervalis, que tiene tres variedades de lavandine, un proyecto de viabilidad industrial y económica también. Bien, comentar aquí rápidamente el ciclo de lavandine. El año 1 es la plantación, se hace un primer corte. El año 2 ya está casi al 30-50% de la producción. Total, el año 3, 70-80. Del año 4 al 7 es su madurez productiva y a partir del 8 empieza un declive de producción. Pero puede estar en el campo más de 10 años. Y podemos sacar de la masa fresca en cada hectárea de lavandine, de una a cuatro toneladas, según la variedad. Tenemos las tres que he enseñado antes, grosso, abrial y super, son las tres más cultivadas en España. Y en aceite, el rendimiento, más o menos de 40-60 kilos de aceite por hectárea. Muy variable. Tenemos un proyecto muy interesante con atades huesca, que tienen casi dos hectáreas de aromáticas. Lo están haciendo muy bien, que está en regadío. Esta producción está abocada a cosmética o ecológica. Podéis ver ahí alguna foto de la caléndula. Y ya está en final, o sea, en casi un producto final con laboratorio de cosmética de huesca también. Y la verdad que está saliendo muy bien, porque aquí hemos hecho dos tipos de extracción. La extracción por supercrítico, por feo de supercrítico, y por arrastre de vapor. Y este proyecto está bastante bien ya desarrollado. Es otra salida comercial que tenemos, es la cosmética. Luego comentar que en la cita también hacemos parte del comité de normalización de aceites esenciales, que es una cosa súper importante. Es decir, lo que queremos no es seguir las normas de Francia para los aceites que se comercializan, pero tener nuestra propia. Que por cuestiones varias de agroambientales y agroclimáticas, nuestro aceite de lavandín puede ser diferente del francés, que es la norma que ahora seguimos. Y por eso estamos trabajando siempre con los agricultores para que nos manden muestras y consigamos la norma española de estos aceites. Hay un proyecto en Benavarre también, que es casi media hectárea en secano, que va volcado a planta seca. Un proyecto ya de cultivo particular. En Luenza tenemos ahora 10, porque dos hectáreas han caído, de artemis absinto, una variedad que hemos hecho en el cita. Una variedad muy interesante para esta artemisia, que es la que usamos para licores amargos, pero también para bioclavicidas, porque es un fungicida muy potente. Y esta variedad lo que hemos hecho es quitar las tuyonas que son tóxicas. Así, si el aceite va para la industria alimentaria, ya no tiene que hacer un tratamiento del aceite para quitar estas tuyonas que son tóxicas. También tenemos en la zona de la olla de Huesca una SAD, la SAD Aromas del Gaigo, que he puesto aquí 6 hectáreas, pero creo que ya van un poquito más. Se juntaron hace dos años. Tienen un proyecto, un grupo de cooperación en marcha también del gobierno de Aragón. Y también están haciendo las cosas muy bien, aprendiendo mucho. Son seis agricultores, varios municipios, y quieren experimentar una cadena de valor local para plantas aromáticas secas y valorizar con la recolección silvestre los recursos forestales que tienen en sus montes. Otro grupo de cooperación que tenemos en marcha y cultivo es con la cooperativa San Vicene y Fuera, que están buscando también alternativas de diversificación. Esta es una foto que podría haber puesto otra porque el orégano, este año está de casi un metro y está espectacular. Llevan dos años, van para el segundo año del orégano y está más que adaptado, tanto en secano, cuanto en regadío. Esta es otra explotación que tenemos en Grisel. Ya tienen casi 17 hectáreas de secano plantadas el otro año pasado, que lo llevan bastante bien y esta es, digamos, nuestra producción estrella de Aragón después de Terbalis, porque es la que más superficie lleva, con varias especies en secano y quiere hacer planta seca y aceite. Luego tenemos un empresario también en Zaragoza que está probando y hace poco me han mandado fotos de cómo está, a pesar de las malas hierbas, no sé si Sergio me está escuchando, que han tenido estos años. Yo creo que el cultivo también está bastante adaptado. Luego, la Fundación Terbalis es otro proyecto de Aragón que tiene más de 50 hectáreas de lavandín, en regadío, ecológico, quieren aumentar, están destilando, tienen su propia destilería y creo que van bastante bien con panos. Ya he comentado la de Ataves, perdón, de Valencia, que han cambiado el nombre hace poco, y aquí el proyecto de Sabia Ibera, que está cerca de fornillos en Berbegal, más bien en Huesca, que tienen poquita superficie, pero están complementando la superficie que tienen con recolección sinvestre, hacen cultivo agroecológico gourmet, hacen su propio aceite esencial y lo hacen bastante bien. Es otra salida comercial, hacer las cosas en pequeñito para vender aromaterapia. Entonces, con todo eso, lo que queremos es elegir las especies que mejor se adaptan a Aragón, comparar los rendimientos que vamos teniendo en diversos ensayos y cultivos, estudiar la rentabilidad de estos cultivos, conocer qué canales de comercialización podemos meter a estos agricultores, dar soporte técnico especializado a los agricultores, mejorar la oferta formativa, y eso ya estamos haciendo con varios proyectos de formación que estamos metiéndonos, mejorar la comunicación entre agentes involucrados, productores e industrias, y eso es una parte complicada, e intercambiar conocimientos con otras comunidades que están más adelantadas que nosotros en cuestión de cultivos, como es el caso de Castilla-La Mancha y Cataluña, porque tiene otro modelo. Bueno, he corrido mucho, espero que algo haya quedado, estoy abierta a preguntas, no sé qué tiempo llevo, espero que no haya pasado mucho. Hola, Juliana. Pues no, no lo has hecho. Lo has hecho muy bien. Casi te vemos. Que estaba corriendo mucho, bueno, espero que no. Pues ahora vendría el momento en el que tenemos 34 personas escuchando, y seguro que tienen preguntas para hacerte, así que si las personas que estáis escuchando queréis preguntar cosas a Juliana, ahora tenemos unos minutos para que responda a las posibles dudas, las podéis escribir a través del chat, el chat se encuentra en la parte superior a la derecha, veis que hay unas figuritas como de personas y al lado hay un globo, pues ahí podréis escribir las preguntas que tenéis para Juliana. Si alguien tiene alguna pregunta. he explicado todo muy bien. Está todo perfecto, se ha entendido muy bien. Ahora sí te puedo poner la cámara si no estoy yo sola, pero no me he entendido. Sí. Mira que he estado toda la semana, esta semana, con estas videoconferencias, pero aún no me acostumbro con esto, ¿eh? Mira, por aquí preguntan por si quieren poder empezar la ronda de preguntas. Si quieres, puedes quitar la presentación, si te parece, y te pones la cámara. Por aquí María José. A ver, yo no estoy logrando ponerme la cámara. Mira, en la parte de abajo pone micro, cámara, pantalla, pues donde pone deshabilita, mira, yo te pido. Tengo, pero no me deja. Vale, yo lo hago, yo te ayudo. Por fa, está como que no me deja, vamos. El micrófono sí, pero la cámara no. Sí, veo aquí ahora. ¿Te puedes poner la cámara? No me deja, ¿vale? Si puedes. vale, pero... Madre mía, espera, que mi batería se va. Espera, espera, espera. Ah, mira, mira, ya te pongo la cámara. Ahora, ahora te puedes poner la cámara. Sí, sí que veo el chat. Vale, voy viendo algunas cosas. Desde el CITA asesoráis en primera instalación el proceso de extracción. Bueno, desde el CITA lo que hacemos es dar toda la información que pueda. Siempre me gusta dejar claro, yo no soy experta en cultivo y he empezado con esto trabajando ya en bioactividad, haciendo mis trabajitos de investigación, pero en los últimos años nos han pedido más información de esto y lo que estoy haciendo es empaparme de otra gente saliendo mucho, conociendo al cultivo en grande porque lo que hacemos eran ensayos pequeños. Entonces, estoy aprendiendo muchísimo con los agricultores. Entonces, lo que hacemos es asesorar lo que sabemos en el CITA y el proceso de extracción, como tenemos la planta piloto ahí, lo que hacemos es la primera extracción incluso de los agricultores puedo hacer yo en el CITA porque es un servicio que tiene una tabela de precio, barata incluso, ayudamos a la persona porque no tiene la destilación y tal, eso podemos hacer, ¿vale? ¿Qué superficie mínima necesita para iniciar una exploración de aromáticas? Depende de para qué. Si es para planta seca, puede ser menos de una o dos hectáreas, con eso tienes bastante, pero si es para destilación o solo o con más gente, tienes que estar por encima de las 50 hectáreas por lo menos, ¿vale? Una destilación, una destilería en condiciones. Pero, por ejemplo, este proyecto que hemos enseñado en Berbegal de savia íbera, tiene una destilería pequeñita, no tienen más de dos hectáreas de cultivo, pero están complementando el proyecto con recolección silvestre que esto es otra salida muy importante. Hay especies que son buenas de cultivar porque no son fáciles de recolectar o las plantas que hay no son suficientes para lo que queremos, pero hay otras como romero, tomillo, que tenemos mucho que podemos complementar en la destilería para justificar el volumen con recolección silvestre. ¿Tiene alguna salida comercial el hidrolato? Muchísimas. Buena pregunta. El hidrolato últimamente se han hecho muchos estudios desde la investigación de sus bioactividades, tiene muchísimas porque el hidrolato como ha estado en contacto con el aceite todo el momento y con la planta, a la hora de separar siempre se queda algo algo del hidrolato en algo del aceite en el hidrolato. ¿Y cuál es la ventaja del hidrolato? Es mucho más fácil de aplicar que el aceite porque es vamos, es agua prácticamente, ¿no? Entonces, tiene salida comercial por ejemplo como biofungicida, mucha gente está utilizando en cosmética, es muy utilizada en cosmética. bueno, sí que tiene salida comercial en formulaciones de otras cosas químicas, de perfume, de producto de limpieza también. ¿Cuáles son los inconvenientes del cultivo de aromática? Aquí veo dos o tres rápidos. Primero, el cultivo de la competencia con adventicias, los dos o tres primeros años es matador porque si vamos hacia cultivo ecológico hay que estar encima y casi se nos gana, ¿vale? El segundo, es un cultivo especializado con la industria, entonces tienes que invertir en la primera transformación que es el secado o la destilación y el tercero caso es el desconocimiento en este punto que estamos ahora, entonces hay que buscar mucha información, ¿vale? Pero por lo demás como cultivo biológico tiene muchas ventajas porque es muy rústico. ¿Qué superficie mínima está aconsejando aromáticas para alimentación? Poca también, entiendo que son aromáticas me estás preguntando a mí como perejil y todas estas cosas, poca superficie, aunque no es mi especialidad, todas las aromáticas de alimentación, ¿vale? Antonio Ponce, buenas tardes, para empezar a cultivar estoy pensando 2-3 hectáreas de forma agroecológica, ¿pienes que adecuada esta extensión? Sí, si tu salida va a ser en pequeño, si quieres Antonio, ponte en contacto con Sabe a Ibera, ¿vale? Es una empresa que asesora bastante bien este tipo de proyecto, también pequeñito. Javier, ¿tenéis identificada maquinaria de recolección para diferentes tipos de especie? Sí, en Francia hay de todo, pero aquí lo que se está haciendo es adaptar a tu realidad, ¿vale? Lo que se suele hacer es que no me ha dado tiempo de enseñar otras maquinarias, pero es adaptar cegadoras de, vamos, de cereal a este tipo de corte, para el corte de estas plantas, ¿vale? Javier, si quieres te puedo por correo, creo que he dejado mi correo por algún lado, me puedes escribir y te mando más información. Sobre estudios de rentabilidad y se cambia en regadío, Juliana, ¿dónde encontrar estudios serios en Aragón? ¿Hay dados suficientes para valorar un cambio de cultivos? Suficientes, pues, los que estamos haciendo. Hay uno que hemos hecho con Cervales para la viabilidad económica de lavandín en regadío, ha salido bastante bien en comparación con cereal de la zona. Lo que pasa es que el enregadío es más caro, digamos, la implantación del cultivo, pero en teoría tiene más rendimiento también de rentabilidad, pero bueno, ahí estamos con este ensayo de Bernouez que queremos hacer un estudio serio de más de cinco años y creo que de ahí podremos sacar un poco más de respuesta. Cuanto a esto, cuanto a rentabilidad, lo que tengo es lo que me dicen los agricultores de Castilla y La Mancha cuando vamos ahí de la zona de Brihuega, hay unos buenos y años malos, pero es verdad que están contentos y más contentos que con el cereal que tenían antes. Hay años que pueden haber ganado dos o tres mil euros por hectárea, años peores porque no ha llovido tanto, porque ahí es todo secano, pero sí que están contentos y hace muchos años que llevan con estos cultivos. ¿Puedes poner algún ejemplo concreto que conozco de rentabilidad neta por hectárea? Sí. Este de Lavandine que hemos hecho. Voy a intentar encontrar la tabla en un segundo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cuáles son los costes de plantación por cada hectárea? Vamos a poner una media de 1.500 a 2.000 euros por hectárea, ¿vale? Creo que no hay nada más. Vamos a encontrar esta tabla. Diana, fui presentadora para que puedas compartir la tabla. Ah, vale. Bueno, pues como siempre la confianza no hay prueba de interés por delante y no hay una prueba de un otro negativo. ¿Qué es para la historia? ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único? Ahora, ¿dónde está aquello? ¿Qué va a ser? No sé si tengo aquí en este ordenador. ¿Qué pena sería? Un segundo, ¿eh? Aquí, sí, sí, sí. Vamos a ver si es en este. un segundito. No. Mira, que igual aquí, no, en el otro. Espera, esto me va a costar la vida. No sé si encontraré esta tabla, ¿eh? Aquí, mira, con terbales. Vamos directamente a la tabla. Titi, 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 ¿tampoco está aquí? No. Último intento. No lo siento. Es que como no estoy en el ordenador mío fijo, me cuesta un montón. No es una mirada, pues tampoco está aquí. Con esta Excel igual lo veis mejor si la encuentro. no lo siento, no tengo aquí la Excel. Pero vamos a decir que a partir del tercer año de cultivo de lavandín, lo que venía a decir, a partir del tercer año ya empiezan a ganar dinero y sale más o menos unas mil doscientos, mil doscientos euros por hectárea. Qué raro que me encuentre esta tabla. No sé si me estáis me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, te estamos oyendo perfectamente. Vale, pues ya lo siento, ¿eh? Aquí no tengo mi no tengo mi ordenador. El portátil para mí es malísimo porque tengo todo ahí en el ordenador de cita, todo por carpetitas y aquí no llevo casi nada. Pues no lo tengo. Ah, me vais a perdonar. No. Pero sí, este sería el último estudio que hemos hecho económico con tervalis y en dos años más o menos lo que tendremos en ver no es que creo que va a ser más interesante porque es secano, son ocho especies, la hemos estado mirando desde su plantación hasta la madurez del cultivo. Estamos ahora en el año 3 de producción ya sin contar el primer año de instalación. Entonces, estamos haciendo el seguimiento de toda la instalación, de todo el secado de la planta y qué puede darnos como producto. Bueno, son cosas, yo creo que tendremos buenos datos de Bernoés. ¿Ves más interesante el lavandín que la lavanda? Me pregunta. A ver, el lavandín tiene un precio más bajo que la lavanda, pero es más fácil de cultivar y tiene un mercado bastante fluido, aunque el precio a veces está más bajo, pero lo metes en el mercado seguro. La lavanda es un mercado más de perfumería fina. su aceite, mientras que el aceite de lavandín está entre el 23 euros el kilo de grosso a 40 más o menos de súper, la lavanda está a 80, 85 euros el kilo más o menos, ¿eh? Flutúa mucho este mercado. Entonces, es bastante más caro si consigues dar con el clavo, con el cultivo que es un poco más delicado, le gusta mucho, más de altura, por ejemplo, que lavandín para tener una buena calidad de aceite y son industrias más selectas las que compran la lavanda. Espera que se me ha ido aquí en las preguntas. Esta era la última. No sé si he dejado a algunos sin contestar. Pues no, yo creo que has contestado ya la que preguntaba por la maquinaria por si estaba identificada maquinaria para la recolección para los diferentes tipos de especies. Estará disponible la grabación. Eso es con Edurne, ¿no? Sí, la grabación está disponible, todos los diálogos como las experiencias estarán disponibles en el canal de YouTube en Proyecto de Cooperación Fruta del Manu. Después enlazaremos la dirección que subirán cada dos o tres días vamos subiendo las grabaciones. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de la gente que nos está escuchando. La gente está quietecita. ¿A partir de qué año empiezas a ser rentable el cultivo de tomillo? A partir del segundo año ya. A ver, rentable. A partir del segundo año empiezas a cosechar y ya tienes alguna producción porque el tomillo se establece rápidamente. Será rentable de tercer al quinto año más o menos, ¿vale? Del cultivo. Y ya a partir de este quinto año empieza a bajar su producción. El tomillo es una especie muy vendible en el mercado. Ahora mismo se consigue es un buen material. ¿Dónde puedes comprar la planta en Aragón? Bueno, viveros aquí como viveros tenemos algunos que están empezando que yo pueda decir que son el Valencia y Huesca pueden hacer la planta si llevas la semilla. Todos estos hacen la planta si llevas la semilla. Este es el programa que tenemos ahora. ¿Dónde comprar las semillas? O casas como semillas silvestres que no tienen ningún tipo seleccionado o casas de fuera de España o en Francia o en Suiza que tienen casas especializadas en semillas de aromáticas para la industria. Las silvestres podrían ser buenas que también me están preguntando si quieres un poco de diversidad y tienes un buen aceite pero no es un quimiotipo muy especializado para la industria. Más viveros hay una persona en Tolva que está intentando Sat Aromas de Argaigo también está intentando ya tienen datos de alta como vivero. Tenemos espera viveros Aznar también estaba empezando hay gente ahí que está lanzándose como vivero ¿vale? qué raro es no ver la cara de la gente ¿eh? sí como hay muchas de ver ojitos y ver caras como no somos muchos somos 33 podemos activar que tienen bloqueadas las cámaras podemos activarlos y no las caras hay feas de qué aburrido si les ha gustado ahora ahora los asistentes que quieran pueden conectar su cámara y saludar si queréis igual tenemos que ir terminando ya dentro de 10 minutos empieza tenemos otra presentación Miguel que aquí está de Espelta ahora tenéis las cámaras podéis activaros la cámara lo que queráis ahora en 10 minutos voy a activarme yo la primera a ti tampoco a ti es muy interesante buenas tardes Miguel ahora sí es que guapos todos muy bien muy bien me pregunta solo saludo y me voy porque si no la voy a liar aquí bueno cuídate hola compañero me preguntan para las condiciones del manubles piri 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 hola ah que bien ver alguna cara conocida yo yo no me veo y creo que no puedo poner mi cara no sé por qué ah ahora mira no sé lo que he hecho vale hola a todos hola para condiciones de manubles qué especies te recomendarías para para el manubles he visto que hay hay pueblos que sí que tienen la actitud mínima necesaria para todos los cultivos que estamos hablando desde los lavandines que son los más dedicados en cuestión de actitud como los aromáticos por excelencia que son tomillos salvias romeros entonces manubles débil como inicio no tendría ni una alimentación para la zona de la sotonera ya quitamos los lavandines porque es más baja ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿se ha causado? ¿no es viernes? dentro de diez minutos a las siete vamos a empezar otra presentación en este caso con Carlos Moreno que se conecta desde Sigüenza en Guadalajara y nos va a presentar su proyecto de esferta es un proyecto de producción de esferta de cereales antiguos y de un y nos va a hablar de cómo ha sido el significado y cómo ha apostado por la transformación y la puesta en valor de lo que hacen y ya llevan bastantes años y les funcionan muy bien y dentro de la línea de conocer experiencias de las que la diversificación es importante si os parece podemos dar por finalizado primero agradecer enormemente a Juliana muchísimas gracias ha sido muy interesante su presentación que se complementará mañana a las diez de la mañana van a hablar va a hablar David Garrido de la cooperativa Sanlicer de fuera que es uno de los proyectos en los que está participando porque también han apostado por las aromáticas como fuente de diversificación mañana tiene la soja también que está yendo de maravilla tiene cositas interesantes bueno gracias a todos por el rato del viernes pero tarde y cualquier cosa ves que creo que he dejado el correo en alguna presentación vale he puesto en las dos al final las personas que están interesadas en tener la presentación de Juliana pueden escribir un correo electrónico a frutadelmanubles arroba email punto com voy a escribir en el chat frutadelmanubles arroba email punto com ya solicitáis la presentación de Juliana y las otras presentaciones que vamos haciendo vale he dejado mi correo en el chat aquí está también botan abajo si ahí tenemos y bueno ya sabéis también hemos dejado el enlace en el chat el enlace del canal de YouTube donde iremos buscando pues muchas gracias a todos un poco para beber un poco de agua y al baño que necesiten en unos minutos empezamos gracias 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 Gracias.